la playa en el bosque estamos en los días de California vamos a ver como esta la playa ya está poniendo más bonito creo que ahí viene el tren más construcciones otros edificios y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vienen tres turistas, una viene de España, la otra es rusa y la otra viene de Bélgica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!